República de Nicaragua, Ministerio de Gobernación, Acuerdo Ministerial Número 015-2017 El Ministerio de Gobernación de la República de Nicaragua, convocando a integrar la Policía Electoral para el proceso Elecciones Municipales 2017, considerando 1. Que conforme lo establecido en el artículo 182 de la Ley Número 331, Ley Electoral y sus Reformas le corresponde al Ministerio de Gobernación asegurar la Constitución de la Policía Electoral para que funcione a la orden del Consejo Supremo Electoral desde el inicio de la campaña hasta el día de la toma de posesión de las autoridades electas. 2. Que el artículo 13 de la Ley Número 290, Ley de Organización y Procedimientos del Poder Ejecutivo, establece que cada ministerio en el ámbito de su competencia es el órgano delegado del Poder Ejecutivo para cumplir y hacer cumplir la Constitución Política y demás leyes de la República. Por tanto, en uso de las facultades que le confiere el artículo 182 de la Ley Número 331, Ley Electoral y sus Reformas, artículo 13 de la Ley 290, Ley de Organización y Procedimientos del Poder Ejecutivo, acuerda, primero, convocar a los ciudadanos nicaragüenses que deseen participar en el proceso de las elecciones municipales del año 2017 como policías electorales. Segundo, la convocatoria estará abierta a partir del día lunes, 4 de septiembre, hasta el día 18 de septiembre del año 2017, en el horario de 8 a 5 de la tarde. Tercero, las y los interesados deberán presentarse en la sede de las delegaciones policiales, distritales, municipales, departamentales y regionales establecidas en todo el territorio nacional. Cuarto, las y los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos. Ser nacional de Nicaragua, haber cumplido 18 años de edad y no ser mayor de 55 años de edad el día de las elecciones municipales. Saber leer y escribir, estar apto física y mentalmente, no poseer antecedentes policiales. Dado en la ciudad de Managua a los 30 días del mes de agosto del año 2017. Ministerio de Gobernación, Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Hasta aquí el acuerdo ministerial. Gracias. 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 Gracias.